Hola a todos, pues en este vídeo les voy a contar una historia que es de un amigo y pues él se va a casar y yo quería saber por qué eligió esta mujer pues aquí el contexto es el siguiente él es un hombre pues que tiende a la sumisión en la parte íntima es decir que normalmente pues él hace su rol de trabajar todo o sea que no es que sea un hombre que esté esperando que le digan lo que tiene que hacer entonces en la intimidad él prefiere ser sumiso y también es un hombre pues muy respetuoso de las mujeres y por ejemplo las labores del hogar todo o sea es un hombre muy cooperativo y pues él siente como esta admiración sin embargo él estaba un poco hace un tiempo atrás él estaba un poco no sé cómo decirlo un poco confuso porque pues con su novia llevaba algún tiempo y todo bien pero en la intimidad pues ella no toma un rol dominante entonces él decía que pues en todo ella era perfecta le gustaba como ella era era respetuosa, dulce, pues con un buen trabajo en todas las cosas estaba todo bien pero en la intimidad pues llegaba este momento como que él no estaba satisfecho porque pues para ella lo normal es que el hombre tome este rol dominante como en todos los aspectos de la relación como pasa con muchas mujeres que tal vez porque ven que el hombre es el que lleva un poco la dirección de la pareja en algunas cosas pues puede pensar que también en la intimidad o es lo que tiene tal vez como visión de lo que es una pareja entonces resulta que apareció una ex de él con quien tuvo una experiencia y pues esta ex era una de las personas que le llevó un poco más a esto porque esta mujer era muy dominante el problema que esta mujer era dominante en todo y un desastre en muchas cosas digamos que en la intimidad pues era muy dominante muy intensa y pues a él lo dejaba como un poco pues ahí como inoptizado en esta relación pero para el resto de cosas pues no, no estaba bien porque tal vez su carácter el carácter de ella sí era una forma permanente de ser y pues mucha inestabilidad laboral y inestabilidad emocional también entonces esto es muy común y suele pasar el hecho de confundir las cosas pero claro, un hombre inteligente evidentemente va a elegir una mujer que le conviene una mujer que pues esté dentro de todos los aspectos que él cree que es importante antes que solamente escoger una persona por su sexualidad porque eso sería algo absurdo entonces pues esto le llevó a él a estar confundido un momento dado y yo tenía la curiosidad de saber le pregunté ¿no? y qué te llevó a elegir y bueno me dijo claro es que yo sería sería poco inteligente de mi parte pues irme con una mujer solamente por el aspecto sexual pero él está como tratando de que su novia pues sea perfecta en todo o sea si su novia acepta de hacer este rol dominante solamente en la intimidad pues ya para él dice que sería perfecta y me encontré con un comentario interesantísimo que es algo similar que dice que también se casó con una mujer que es linda en todos los sentidos pero que en esta parte pues falla porque claro como ella tiene su carácter el hecho de ser una persona respetuosa, dulce el hecho de actuar de una forma distinta puede llevar a confusión y puede decir pues yo no soy así yo no soy este tipo de persona entonces por eso y yo siempre digo que dentro de la pareja cuando hay este tipo de gustos hay que llevarlo exclusivamente a la parte sexual porque así podemos tener un equilibrio hay que también cuando una persona es dominante tiene que saber llevar el control y tiene que saber controlarse a sí mismo para empezar porque aquí no estamos hablando pues de de una persona contratada estamos hablando de una vida de una vida matrimonial de una vida de pareja que se proyecta a un futuro entonces esto hay que tenerlo muy bien claro que un matrimonio o una pareja de larga duración es una empresa en donde los dos están colaborando para todo y los dos son los que se encargan de hacer que esa empresa crezca progrese y se mantenga en el tiempo esta parte de la intimidad pues sí es importantísimo y pues este comentario preguntaba que también que por qué cómo podría ser entonces esto yo creo que con comunicación con conocimiento con juegos que vayan poco a poco sí se puede llegar a lograr porque las personas los seres humanos estamos aprendiendo estamos cambiando y estamos viendo las cosas de diferente forma y lo importante es que coincidan los gustos de las dos personas pero aquí el tema del vídeo es por qué por qué por ejemplo un hombre sumiso quiere una elige una mujer sumisa también porque en este caso son mujeres sumisas pues simplemente como les dije antes como me dijo mi amigo pues yo sería poco inteligente de elegir una mujer solamente porque es dominante cuando en otros aspectos de la vida es un desastre entonces sería perjudicial para mí aquí podemos ver que es una persona con un equilibrio mental entonces cuando ya se trata de elegir a una pareja ya al 100% pues hay muy poquitas muy poquitas parejas en el mundo y sobre todo son parejas ya mayores que a veces eligen este estilo de vida de dominación sumisión entonces entonces normalmente en las parejas que están integradas en la sociedad pues tiene que haber esta armonía y la dominación sumisión se puede dar tranquilamente en la intimidad ir aprendiendo ir conociéndose y también ir intercambiando los roles por ejemplo mi amigo pues dice que cuando cuando es él el dominante pues todo es perfecto y ella está contenta pero que a él le cansa ser siempre él el dominante y aquí vamos a decir qué quiere decir dominante qué quiere decir sumiso aquí puede ir simplemente desde tomar el control en la relación en una relación normal hasta allá pues tener juegos un poco más fetichistas un poco diferentes a la misma sexualidad simplemente eso y cada persona tiene sus gustos diferentes por ejemplo si yo tengo mi novio que a él le gusta que lo domine por ejemplo verbalmente tal vez que incluso quiere que le humille pues yo puedo mientras que lo seduzco de alguna forma lo seduzco pues ir evidentemente diciendo estas palabras que a él le van a excitar incluso si son humillantes esto es lo mismo que hay las personas que sienten excitación cuando les dicen palabras sucias que también pueden ser humillantes en el acto en el acto íntimo por ejemplo una persona sumisa en un acto íntimo pues va a querer que el que lleva el control pues le diga tal vez estas palabras y estas palabras tal vez les encienda esto no quiere decir que sea que sea literal es solamente para encender ese momento entonces lo importante aquí luego es poder separar esto porque esto queda allí y no se traspasa a la vida diaria es decir que si yo en un momento íntimo con mi novio pues hago este tipo de dominación verbal por poner un ejemplo imaginemos que él quiere que humille sus partes íntimas pues muy bien después ya pasa todo esto y pues una vez terminado pues con todo el cariño con todo respeto pues un abrazo caricia y todas las cosas que envuelven esta relación y luego no se habla más entonces no es que luego voy a irme a cocinar y voy a decir ah pero tú con tu esto y voy a continuar pues no entonces aquí ya tiene que haber estas reglas de estos límites y esa es la razón por la que por ejemplo muchos hombres incluso siendo sumisos pues eligen otra mujer sumisa esto simplemente es una forma de decir pero realmente yo creo que todos los seres humanos tenemos la capacidad de dominar y de someterse en algún momento porque esto es parte del equilibrio y yo creo que esta es también la clave para una relación que hay que saber ceder o sea en alguna vez yo voy a dejar que el otro pues tome el control y en otra vez pues yo voy a tomar el control y el otro se va a dejar pues si no sería un conflicto continuo quería contarles así brevemente comentenme si les gustan mis vídeos estoy subiendo vídeos exclusivos en el espacio para miembros y todos los miembros que se suscriban escríbanme en instagram yo les responderé inmediatamente les daré un link para un chat en directo si desean y pues también suscríbanse a mi canal si les gustan los temas que toco les gustan